El sistema frontal número 25 dejará de afectar al país, sin embargo, la masa de aire frío que lo impulsó mantendrá temperaturas frías a muy frías durante la mañana y noche en gran parte del territorio nacional, así como evento de norte, con rachas de viento de hasta 50 km por hora en el sur del litoral del Golfo de México y costas de Quintana Roo, alcanzando rachas de hasta 90 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, existe el potencial de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.